En el puesto número 1 tenemos a John Mendoza con 5.700 Sparks y en el puesto número 2 tenemos a Alfredo 2JZ con 5.400 Sparks, tercero Jonathan King con 1.200 Sparks, yo tengo 58.650, soy millonario en Sparks chavales, como no los gasto pues, es que tampoco tengo con quien gastarlos realmente porque por ejemplo, no hay por aquí ningún steamer así que yo conozca, que me caiga especialmente bien como para darle ahí Sparks. Lo bueno de los Sparks es que los puedo gastar en mí mismo, entonces cuando sea socio y tenga los cristales de Sparks desbloqueados, pues aún podré hacer ahí la trampita. La putada es Marja, o sea, es que tú das mucho asco Marja, ¿vale? Y sí, va con ánimo defender. Das mucho asco, hija. Eso de lanzar hechizos y tener robo de vida y otras cosas... No molas, de verdad, ¿eh? O sea, comete esto. Ay, mierda. Bueno, vamos a subir la segunda, obviamente, para variar. Toma. Ah, tío. Es que... Si gastar semana... Sería más justo si gastar semana. Marja, espera uno. Para mí que hackea. Es probable. No, no te diría yo que no, ¿eh? No. La verdad es que conseguir Sparks es fácil, porque con cada minuto visualizado de stream ganéis Sparks. 50 Sparks por minuto. O sea, en una hora os sacáis... 50 por 60... 3000 Sparks. En una hora. Ah, tío. Asco de ulti. De verdad. Y así. Me ahorro. Y luego, cuando se consigue el partner, que sepáis que los suscriptores de los canales, por ver su streaming, el streaming del canal en el que estéis suscritos, os dan 100 Sparks a mayores. Es decir, si ya te dan 50 Sparks, pues si por ejemplo el día de mañana desbloqueo las suscripciones, o sea, consigo ser socio y desbloqueo las suscripciones, y os suscribís a mi canal, en vez de obtener 50 por minuto, obtendréis creo que son 150. Y si los mayores os suscribís a Mixer Pro, obtenéis 50 más por minuto, entonces en vez de 150 serían 250 Sparks por minuto. ¿Qué le hemos hecho? A la kill, lo que le hemos hecho ha sido un bukake. Un bukake buenísimo. ¿A quién no le gusta un bukake? O sea, eso... El bukake es sano, es salud. Muy buenas, Doctor Legendario. Muchas gracias por seguirme. ¿Pero cómo me llega hasta aquí eso? ¿Pero eso qué es? Eso es un asco. ¿Qué cojones? ¿A todo esto? Que no se me olvide. Que tengo que preordenar estas. Encima contra este asqueroso me voy a ir. ¡De lujo! Florentino está OP. Está bastante OP. Cuidado, vaquiles, que te van aquí todos. Te has revinto la vida, desgracia humana. ¡No! ¡Sobreviviré! No sé cómo no he palmao ahí, pero nice. Errol, Marcia, Arthur, Omega. ¿Qué estáis diciendo? Nombres aleatorios de héroes. ¡Ah, qué campeones nuevos hay además de Ki! Bueno, nuevos depende. Pero a ver, está Errol, está Ki. Está... Bueno, Florentino tiene ya bastante tiempo. Marcia también tiene ya unos cuantos meses. Estaría Kaffeni, estaría Hayate. Y próximamente van a sacar a Zip. Si queréis guerra, la tendréis. Mucho ojo, ¿eh? ¡Yo reviento la vida! Ya tengo la... Ejecución. Si lo hubiese lanzado un poquito antes, habría reventado... A esa... A esa Marcia también, pero bueno. No pasa nada, chavales. Esto está ganado, o sea, es que estamos metiendo una reventada de estas... Suculentas y deliciosas. Todavía no tenemos la Omni-Arma, que es lo acojonante. ¿Veis cuánto tenemos la Omni-Arma? Lo vamos a reír... Como perros. Oye, tú a mí no me vaciles, ¿eh? Alice. Alice Chang. Ay, mierda. Que no he llegado hasta ahí. Ah, me ha visto. ¿Por qué me viste, Marcia? Ah, también vio a Krill, sí. Mierda. Un poquito tarde, pero bueno. No pasa nada. El olvidado Wiro. Olvidado Inuti. Oye, pues tengo un Will Raid de la hostia, ¿eh? Con Wiro. Aunque sí que hay que decir que... En realidad no... No es de los mejores personajes que hay. Wiro. O sea, yo creo que le falta algo. ¡Cago en la leche! La he jodido, ¿no? ¡No! Madre mía, ha tardado muchísimo en llegar. No vi que el Zane se estaba hablando de hostias con no sé quién más. Yo lo juego, sí, soy top 2 de España o 3. Con Wiro. Luego le echamos un vistazo al perfil, que lo tengo ahí el título. Por mí, ok, lo siento, tío. No te vi. El lifesteer que tiene esta señora es absurdo. Muy absurdo. Es que es una salvajada, la verdad. Es que encima no gasta mana. Entonces tú a Marja le pones full enfriamiento y estás tan tranquilamente ahí lanzando habilidades. Es en plan, mira, soy Marja, te lanzo habilidades y no gasto manada. Ok, te quedas con el culo torcido, que sí. Creo que tengo una mierda en el ojo, esperar. Que valiente a Wiro en los valores es bastante utilizado en Honor of Kings. Sí, lo sé. Pero supongo que porque ahí le habrán metido un buff o algo. Porque es que aquí Wiro no sepa. A mi gusto le falta algo. Le falta algo, no sé. Seguro un ciazo, pues muy bien. Es que te hagan un pin. Uy, Marja, no intentes hacer lo que creo que vas a hacer, ¿eh? No, no vas a... No te va a salir de ahí nada bueno. Cago en la leche. Vale, si puede ser, Wiro no, prefiero no palmar la gente. Estoy un poco jodido de vida. Report Key. Después del bukake yo creo que se traumatizó bastante. Muy buenas, Stone Crowd. Muchas gracias por seguirme. Bienvenido al canal. Sí, más daño y alguna cosa más. Yo quizás lo que haría sería que la segunda habilidad de Wiro no requiriera de carga. Porque el problema que le veo yo a la segunda habilidad de Wiro es que tiene que cargar durante medio segundo, un segundo y medio, y eso no sé. Joder, tío. Eso no mola. Te reviento. 514. Soy una máquina de matar. Mira aquí, dragón. Otra vez no, no deja el bukake. Ay, vale. Nos hemos reventado un poco bastante, ¿no? Así que aquí te metiste. Iba esperando directos en Facebook. No, porque Facebook me fastidia los directos. Es algo que le ha pasado a bastante gente. Que no es socia, por supuesto. O sea, los socios de Facebook nunca les pasan cosas malas. Y si les pasan, se lo solucionan enseguida. Pero los mortales ahí que tenemos, pocos seguidores, pues, nos ignoran. Al parecer hoy alguien me dijo una posible solución. ¿Qué hace aquí? Estás loca, hija. Pero bueno, ahora que ya estoy aquí en Mixer, pues... ¿Por qué aquí no ha entrado en meta? No sé. A mí me parece un buen personaje aquí. No sé. No sé. No sé.